Hola, ¿qué tal? Gracias a las tendencias internacionales por acompañarnos el día de hoy en esta apertura de Junior Mar Academy. Pues, gracias de verdad por estar acá y, bueno, atenta para que conozca más este proyecto. El plus innovador es porque vamos a traer un método de enseñanza diferente, innovando en los valles del tú y una academia donde pueda brindar clases en diferentes áreas, pero de las áreas. Entonces, comunicación, marketing, locución, oratoria, dicción, maquillaje, montón de áreas que tienen que ver con el área de las artes. Pues, profesionales que tengan la vocación de diseñar, por supuesto, que quieran sumarse a este proyecto mediante ciertas características, vamos a poder formar parte de este proyecto. Y, adicionalmente, las personas que, pues, desean instruirse, fomentar esas aptitudes y quieran, pues, enriquecer su conocimiento para que les pueda funcionar en diferentes áreas de las comunicaciones, serán muy bien recibidos acá. Pues, todas las redes sociales es algo increíble donde ustedes se pueden conectar. Estamos por las redes sociales arroba Sionemar Academy.